Nos preocupa y mucho la situación de orden público en el suroccidente del país y específicamente en Cauca. Estamos con nuestra gente del Cauca. La presencia y el hostigamiento permanente de las disidencias de las FARC tienen prácticamente sitiadas a las poblaciones en lugares como Suárez y Argelia. Desafortunadamente la población civil y los menores de edad son las principales víctimas de este conflicto. En las últimas horas un artefacto explosivo detonó en un lugar en donde conviven menores. Es un hogar infantil en Argelia. Los detalles de esta noticia los tiene Lisa. Lisa, adelante. Pues esa situación se dio en medio de los enfrentamientos que se generan por parte de los grupos armados en esta zona del país. La directora del ICBF hizo un llamado a los grupos armados para que dejen por fuera a los menores de edad y a la población civil en general de este conflicto armado que se está viviendo en esta zona del país, específicamente en Cauca. Las autoridades pues no reportaron ningún herido en medio de esta situación. Pero también nos preocupa lo que está sucediendo en Norte de Santander. Pues las autoridades están en alerta por la instalación de artefactos explosivos cerca de viviendas y de colegios. El Ejército ha confirmado que en la última semana ha sido alertado de 16 actividades similares. Estas estarían relacionadas con el ELN. Estas imágenes muestran la magnitud de las afectaciones en un hogar del ICBF en Argelia, Cauca, afectado por la explosión de un artefacto explosivo. Situación similar viven en Cúcuta, Norte de Santander, donde la población estaría en riesgo por la instalación de artefactos explosivos. Noticias RCN conoció esta carta donde la comunidad del corregimiento de Puerto León, en Cúcuta, advierte de artefactos explosivos instalados en la única vía de acceso al colegio Rafael García Arrejos. No asistirían a clase en virtud de una situación que se había presentado y era haber encontrado en el camino en el establecimiento educativo a la sede educativa rural unos artefactos. Según el Ejército, solo en 15 días han atendido 16 eventos relacionados al ELN. Hemos encontrado cajas, hemos encontrado canecas que dicen campo minado y que le ponen banderas alusivas a un grupo armado organizado como ELN y que le dejan cables por fuera y que tienen pólvora. Durante este año, el Ejército ha ubicado y destruido más de 50 artefactos explosivos en Norte de Santander. La guerra en Cauca y las víctimas, los niños. Precisamente hasta ahora nos acompaña aquí en Noticias RCN, Ángela Carrasco Alzate. Ella es la directora territorial Cauca de la Unidad para las Víctimas. Directora, gracias por estar con nosotros. Estas nuevas confrontaciones armadas en Cauca han generado desplazamientos en ocho corregimientos. ¿Cuál es la situación específicamente en Argelia? Bueno, la situación del municipio de Argelia, Cauca, en ese momentico es algo compleja, ya que los enfrentamientos entre estos dos grupos subversivos, entre la Carlos Patiño y la Segunda Marquetalia, pues está generando un desplazamiento masivo en el corregimiento del Sinaí, pero también las pereas que están aledañas. En ese momento el desplazamiento se está centrando en tres partes. En la misma cabecera del corregimiento del Sinaí, tenemos también en la cabecera municipal de Argelia, pero también ya tenemos presencia de más de 20 familias que se tuvieron que desplazar hasta la ciudad de Popayán. Directora Carrasco, ¿qué se prevé con estas familias? ¿Cómo las van a atender? También nosotros como Unidad para las Víctimas vamos a ingresar a hacer esta asistencia una vez tengamos el censo oficial. También se va a hacer un plan de atención en el marco, como estilo un plan choque para poder atender integralmente a nuestra comunidad. Pero también desde la Unidad para las Víctimas ya se están tramitando los clientes solicitados por la Administración Municipal. La Administración de Popayán también está atendiendo a las familias que llegaron a esta ciudad y estamos a la espera de poder fortalecer toda esta tira con un ensaril que se va a realizar en el marco de la emergencia solamente para el municipio de Argelia, Cauca, en la próxima semana. Pues Ángela Carrasco, directora de la Unidad de Víctimas en Cauca, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN.